Por la bola Benítez, no hay falta dice el árbitro Allá partió el remate cruzado de Capurro, pifió Fontanini, viene Castro ¡Gol! 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 De gimnasia esgrima la plata, Castro, menzana La de Lucas Castro que siguió la jugada hasta el final Solamente la tuvo que empujar aprovechando la desinteligencia de Quilmes Empata el tripero, empata gimnasia Uno a uno con Quilmes por gol de Castro Era por ese lado la gestión de Castro Muy importante Gambetas La pifia del jugador de Quilmes El rebote Galíndez Puede detener el balón Que ingresa en el arco Y pone el empate El equilibrio en el partido Había acumulado mérito gimnasia Están uno a uno Se rearma Quilmes ahora Lo había tranquilizado Pero se había quedado mucho después del gol de Vázquez Lo gritó todo el banco de gimnasia Se abrazaron entre todos Incluido el cuerpo técnico Un dato para tener en cuenta Lucas Castro no convertía un gol Desde el último triunfo Como visitante de gimnasia Precisamente